Estamos aquí en el Hospital Regional de Pinotepa Nacional y efectivamente están en paro laboral solo está el servicio de urgencia y hay una nueva lona que dice Hospital de Pinotepa se encuentran en el olvido total lo que llama la atención es que dice que fuera el director del hospital por inepto así que ahora están pidiendo la salida del director del hospital Francisco García Serape pues aquí estamos viendo al personal aquí estamos viendo todo el personal del hospital personal, médicos, enfermeras, administrativas ¿alguien puede informar de lo que está pasando? bueno aquí vamos a... es que tienen que decir la cosa como son ¿por qué lejos que les meten en el hospital? ahorita vean a los familiares de sus pacientes todo lo que están comprando porque ahorita el gobierno, el secretario del hospital nos está preguntando que tenemos todo inicio bueno aquí estamos en vivo, estamos en vivo, ¿dónde estamos en vivo? estamos en vivo, ¿me dice su nombre? soy el doctor Juan Carlos Ramírez Cruz, soy secretario general de la subsección 06 de Pinotepa Nacional bueno este... bueno si nos puede explicar que está pasando aquí en el hospital regional de Pinotepa Nacional bueno principalmente nosotros hemos hecho un oficio girado al secretario de salud donde estamos pidiendo tres cosas principalmente como primer punto estamos exigiendo la salida del director Francisco García Terapi y de la administradora, la contadora Rubicela entonces como punto número dos está el abasto suficiente en medicamentos y material de curación y como punto número tres estamos pidiendo que haya mejoras en la infraestructura del hospital que todos estos puntos nos han pegado bastante a un punto tal en que el hospital se encuentra en completo... en completa decadencia, ¿no? el hospital va en picada y es necesario que... y es necesario y es una voz de los trabajadores de este hospital que nosotros intervengamos para poder recuperar lo que fue el buen funcionamiento alguna vez del hospital nos hace falta mucho medicamento, nos hace falta material de curación nos hace falta alguien que realice las gestiones adecuadamente y lleve una correcta administración de los bienes del hospital y nos hace falta mejorar la infraestructura de una manera impresionante nos han golpeado tanto todos estos tres puntos que ha llegado el punto en el que no podemos dar una correcta atención no podemos brindarle a los pacientes la atención oportuna se les está mandando a comprar los medicamentos se les está mandando a comprar sus venoclisis inclusive se les está mandando a comprar guantes la semana pasada no teníamos botas para entrar al quirófano no hay guantes, no hay este... cubrebocas que es lo más esencial, lo más básico con las cuotas de recuperación se están comprando algodones, torundas entonces estamos en una situación tal en la que los trabajadores ya no pueden seguir ya no pueden tener esa tranquilidad de poder hacer bien su trabajo necesitamos que las... bueno, que las autoridades correspondientes volteen hacia Penotepa Nacional, que vean la situación de carencia en la que estamos en la lavandería, por ejemplo, hay una sola lavadora cubriendo toda la necesidad del hospital hay una sola caldera, una sola... sí, una sola caldera, una secadora una de ellas, inclusive, cuando prenden... cuando prenden... bueno, cuando la ponen a andar este... el fuego que utiliza... no hay como se contenga está el oxígeno presente ahí, pudiera haber accidentes de trabajo la cocina, la estufa tiene aproximadamente desde 1994 que está funcionando digo, es una cantidad de tiempo impresionante la campana ya no sirve, está escorriendo agua los carritos con los que se reparte la comida no están funcionando de la manera adecuada en el... lo que es el drenaje de la cocina, lo tuvieron que sacar... eh... provisional porque lo que se estaba llenando adentro de la cocina se estaba regresando entonces, hemos llegado a una situación tal en la que no tenemos medicamentos no tenemos medicamentos, se puede establecer la página de la subsección ahí tenemos varias fotos que detallan todo lo que estamos diciendo este... ¿es por tiempo indefinido este paro? hasta que tengamos respuesta por tiempo indefinido, claro que sí pues cuantos... cuantos este... bueno por el sindicato cuantos integrantes están aquí en paro labor nosotros, el gremio nos representa 207 trabajadores y los 207 están participando obviamente no pueden estar completos, no pueden estar al 100 hay quienes están trabajando porque tenemos que resguardar lo que dice el artículo 4 de la constitución el derecho a la salud y por medio de nuestras condiciones generales de trabajo en el cual no dejamos descubiertas las urgencias y el servicio de hospitalización asimismo el servicio de cocina, lavandería, mantenimiento tienen que estar trabajando los compañeros por tal motivo, hay compañeros administrativos que nos están apoyando hay compañeras enfermeras que nos pueden apoyar está un tanto por ciento afuera y el demás está laborando este... o sea que el servicio que hay es urgencia y hospitalización si inclusive mire si quisiéramos dar el servicio completo no tenemos este... ultrasonidos por ejemplo el ultrasonido uno nuevo se estaba... se estaba... ven... ven... había un ultrasonido que habían mandado la ciudad de Oaxaca lo empaquetaron mal desde ayer se mojó, no sirve entonces rayos x no sirve la máquina inclusive tenemos... y me gustaría usted que ahorita platicara con los usuarios para que ellos mismos de viva voz den la información de cómo se les pide el medicamento para que puedan recibir la atención como por ejemplo la señora que está embarazada este... la cuenta de twitter de la secretaria de salud de Oaxaca ayer este... ayer tuiteó que... que si hay abasto de medicamentos que si... que el problema no era este pues... mire... acá hay una gran confusión ¿no? si se da cuenta ahorita puede ir a la farmacia y la llenaron pero si va el paciente a pedir el medicamento no se lo van a dar ¿por qué? hay un stock mensual si por ejemplo... eh... un ejemplo muy burdo ampicilina al mes es un ejemplo nos autorizan 10 ampicilinas aunque tengan 100 cajas si llega al stock mensual el límite que son 10 10 pacientes ya se les dio así haya otros 90 y haya las cajas para repartirlos no lo van a dar ¿por qué? porque ya llegó al límite mensual y ellos tienen que cubrir su aportación anual entonces sinceramente no nos lo van a dar así lo tengan guardado le invito ahorita que vaya usted acá a la esquina en la entrada del hospital está el pequeño almacén de la farmacia está lleno hay soluciones y si pudiera ver la situación real de los servicios de salud de los servicios del hospital no hay esas soluciones ¿por qué las tienen ahí guardadas? ¿por qué no las dan? o sea, probablemente haya pero solamente le dieron la apostación y le están a cuenta gotas o de a poquito pues así hasta yo puedo tener lleno ¿y el centro de salud? el centro de salud está en la misma situación los centros de salud ahorita el abasto de medicamentos está entre un 25 y 30% estamos hablando de abasto de surtimiento, perdón tenemos el 30% de las claves pero en abasto la cantidad que estamos solicitando nosotros como médicos de centros de salud no nos llega si pedimos 100 metforminas nos están llegando 50 ¿no? pero dicen que como ya nos dieron el nombre metformina lo están surtiendo adecuadamente y así no es la situación con respecto a medicamentos está muy deplorable en todo el estado y más aquí en Pinotepa Nacional somos una de las rutas más alejadas y por lo cual una de las más golpeadas con respecto a medicamentos ¿ya se ha establecido alguna comunicación con el gobierno del estado? claro, estamos esperando la respuesta del señor estamos esperando su respuesta solamente lamentablemente no le gusta trabajar bajo presión lo entendemos pero pues nos han demostrado que solo así podemos hacer que nos volteen a ver el diputado federal Carlos Saravia ese día que vino a llegar una ambulancia dijo que iba a estar en reunión con el secretario de salud efectivamente parece que ya estuvo ¿ya platicó con ustedes? mire eso es totalmente aparte eso es totalmente fuera de nuestra injerencia nosotros como trabajadores agremiados a la sección 35 hacemos las gestiones por parte de nuestro sindicato lamentablemente no podemos aceptar la ayuda de diputados, senadores y autoridades de ese tipo por lo mismo la naturaleza que puede prestar a malas interpretaciones o a que se pueda llevar a cabo proselitismo en el cual nosotros no tenemos nada que ver lo que haga el señor diputado será de parte de él y en su momento tal vez él lo haga conocer pero nosotros en este momento nuestra negociación la llevamos primero en coordinación con nuestra sección y en segundo lugar directamente con el secretario este cuando se habla de urgencia porque pues el servicio de urgencia quienes pueden venir todo aquello que ponga a riesgo la vida se es considerado una urgencia si vienen a un retiro de puntos lamentablemente no los van a aceptar si vienen a una consulta por una gripa todo como estoy yo en este momento tampoco se les va a aceptar toda urgencia lo que son embarazadas situaciones que pongan en riesgo la vida entonces sí, no sé, heridas, traumatismos, etc. Este, por último, ¿qué mensaje le quiere dar pues aquí a la región? porque es un hospital regional Le pedimos su apoyo principalmente que tengan, que entiendan la situación de los servicios de salud no hay mejor hospital en la región que el de Pinotepa Nacional y por lo cual nosotros pedimos el apoyo de la sociedad el apoyo de qué manera su protesta ¿por qué? porque nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias es necesario que levanten la voz todos los ciudadanos de Pinotepa Nacional no hay otro mejor lugar que este digo, este hospital le pertenece a la sociedad le pertenece a las personas que aquí viven y por lo tanto deben de cuidarlo como suyo como propios nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde frente a las autoridades ahora necesita escucharse un clamor social necesita escucharse una ¿cómo decirle así? una protesta por parte de la sociedad en general para que mejoren los servicios de salud en Pinotepa Nacional ¿me dice su nombre o mi nombre? Doctor Juan Carlos Ramírez Cruz para servirle Secretario General de la Subsección 06 de Pinotepa Nacional ¿no? 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 ¿no?